Acá estamos, venga la alegría, Maxime, despierta. Si quieres que le tome una copa de... Maribel, muchas felicidades, de verdad, es un gran logro teatral y tú eres parte muy importante de... Bueno, sí, la verdad que un año, cuatro meses con esta obra, muy contentos. Yo, la verdad, ha sido muy importante para mí en mi carrera y también en mi vida personal, porque han pasado cosas muy lindas y también muy tristes y me ha ayudado mucho a salir, a mantener un poco la alegría. Me divierto mucho en el escenario con mis compañeros, es una obra llena de talento, con actores muy queridos por el público. Creo que eso ha sido parte del éxito, parte de la música y la historia, que es muy divertido. Oye, Maribel, ahorita te veíamos también interactuar mucho con el público al final de la obra, bailando, compartiendo con ellos. Sí, siempre. El público ha sido parte fundamental de mi carrera, sobre todo la gente del pueblo, que son los que me han dado, pues, lo que soy, como Maribel Guardia, y tanto amor, tanto cariño que me han dado. Entonces, sí, siempre bajo y me subo hasta arriba y corro, yo no sé. El otro día vino mi nieto, y quiero decirte que me vine desde arriba con el nieto, que tiene seis años, corriendo. Digo, dije, qué loca estoy, de verdad. En una de esas me torzo el tobillo, ¿no? De veras, soy una bien loquita, pero estaba feliz y me lo traje. Y él estaba muy sorprendido, porque corriendo con él. Él ha sido parte también importante en esta, digamos, en sanar este año, ¿no? En inyectarte felicidad. Bueno, eso no va a sanar nunca en mi vida, pero el nieto es un rayito de luz para mí, porque tengo ahí un pedacito de Julián. Y también una labor por cuidarlo, protegerlo, amarlo, y en lo que me permita a Imelda también educarlo. Entonces, pues, sí, gracias a Dios. Dios es bueno. Y de hacer de él un buen hombre, ¿no? Bueno, claro que sí. Darle alos para volar, que se pueda defender en la vida. Y hablando de nietos, pues, obviamente, tu comadre, tu amiga, tu hermana, Victoria Rufo, ya, pues, ya va a ser bueno. Ah, sí, y me lo contó. Y yo, con unas ganas de contarlo, está tan contenta y tan emocionada. Y el otro día que fuimos a la película de José Eduardo, pues, José Eduardo también me contó. Él está muy feliz, muy emocionado. Está en el mejor momento de su carrera y también de su vida personal. Así que, pues, Dios lo bendice y bendice a Victoria. Y me da mucho gusto por mi amiga, porque ser abuela es algo hermoso. Y sé que se va a volver loca con ese bebé. Se va a volver loca. Oye, Eugenio Derbez también comentaba que a raíz de esta noticia, José Eduardo ha sido ya muy cercano a él, que Diario habla, le pide muchos consejos. Qué bonito, ¿no? Sí, qué bonito que lleva una relación tan linda con su papá y con su mamá. Y es un niño muy bendecido. Yo también estoy muy contenta. Me dio mucho gusto. Y sé cómo cambia tu vida un hijo y cómo te marca. Y cuando conoces el verdadero amor es cuando tienes un hijo, porque es un amor que nunca has experimentado en la vida por un hombre, por ejemplo. Yo amo a mi marido, pero lo que experimentas por un niño, por un hijo, es que das la vida por ellos. Y no te lo cuestionan ni lo piensas. Es su instintivo. Creo que se parece al amor de Dios, ¿no? Que nos perdona todo y nos quiere y nos protege. Ya le diste a Victoria, pues, algún consejito ahí de que no sea tan consentidora o que sí sea muy consentidora. Ay, no, ella va a ser súper consentidora, por supuesto. Se va a volver loca con ese bebé, que sea muy consentido. Las abuelas estamos para consentir. Claro. Y que tú seas la madrina del bautismo. Ay, no, ya no, ya, 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 también te metiste en mucho lío. Qué maravilloso eres. Muy bien, pues. Uy, le van a sobrar madrinas de padrino. Sí, seguramente. Oye, pues, Maribel, ¿algo más? Pues, ahora sí que nos da mucho gusto verte, Maribel, porque siempre con esa mirada tan bonita que tienes, nos inyectas también a nosotros mucha paz y mucha tendida. Muchísimas gracias. Les agradezco, yo, también, eso. No, siempre, siempre vamos a estar para aquí. Contigo. Contigo. Gracias. Gracias. Gracias, Maribel. Gracias.